Compatriotas, desde finales del mes de diciembre del año 2019, el Gobierno de la República y la Organización de Estados Americanos OEA establecieron mesas de trabajo para la continuidad de la MASI. En este sentido, se vino trabajando desde esas fechas para buscar el acompañamiento de esta misión con un nuevo convenio. Honduras proponía el fortalecimiento de las instituciones nacionales y el respeto al Estado de Derecho. Para Honduras es importante que cada institución involucrada con la MASI tuviera el fortalecimiento institucional y las capacidades para poder hacer sus accionarios de manera correcta, de manera profesional y sobre todo con un respeto a la Constitución de la República. Hubieron muchos eventos que tenemos que plantearlos y para ello quiero pedirle al Secretario de la Presidencia, don Evald Díaz, que nos explique cuál fue la ruta que se transitó en estas mesas de trabajo. Un saludo al pueblo hondureño. Como lo habíamos dicho, a nuestro regreso de Washington abundaríamos en más detalles sobre este trabajo que se hizo a finales del año pasado y este año, en el sentido de evidenciar la voluntad del Gobierno de Honduras y del Presidente de la República en continuar este convenio de cooperación con la Organización de Estados Americanos a través de la Secretaría General. Pero es importante que el pueblo hondureño y la comunidad internacional conozca el contexto. Primero, todos saben que hubo un pronunciamiento del Poder Legislativo a través del Congreso Nacional. Hubo un informe aprobado por más de 70 votos. Puede ser que muchos no estén de acuerdo con ese informe, pero es un poder del Estado y nosotros no podemos menospreciarlo. También hubo algunas consideraciones de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional sobre el mismo convenio. Hubo también otras manifestaciones de instituciones, así como de abogados, defensores, de personas que se vieron afectadas por estas acciones que realizó la misión con otras instituciones. Y para nosotros eso era muy importante su valoración. Por eso, anunciamos desde antes que Honduras plantearía a la Organización de Estados Americanos un nuevo sistema integral de transparencia, de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras que viera no solamente la parte de la persecución penal, sino también lo que tiene que ver con la prevención de la corrupción y eso implica que más instituciones debían incorporarse a este convenio. Nosotros planteamos una serie de mecanismos que ampliaban más bien el convenio. Bueno, esa fue nuestra propuesta. Sin embargo, en el transcurso de las negociaciones con la Organización de Estados Americanos, desafortunadamente los tiempos no fueron suficientes. Sobre todo porque hubo un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, también la Gerencia Legislativa del Congreso Nacional, en el sentido de despejar las dudas que había si era suficiente solamente un canje de notas para dar extensión o vida o prórroga al convenio entre Honduras y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos para prorrogar el convenio que da origen a la misión. Todos los convenios en Honduras, antes de su ratificación internacional, según nuestra Constitución, deben ser aprobados por el Congreso Nacional. Esa fue la posición. Si bien es cierto, el convenio dice que hay un canje de notas como una expresión de voluntad de continuar con el convenio entre el Presidente de la República y el Secretario General de la OEA, ese es el paso inicial, ese es el paso previo. Una vez que se da el canje de notas, debe ir al Congreso Nacional para su correcta aplicación. Ese es, en Honduras, el procedimiento para ratificar un convenio, para extender su vigencia o para hacer modificaciones, sobre todo cuando ese convenio obliga a otros poderes del Estado, así como a otras instituciones. Pueblo hondureño y comunidad internacional, el propósito de este convenio que llega a su fin fue siempre fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones hondureñas. No se puede pedir el fortalecimiento del Estado de Derecho violentando la Constitución. La ratificación del convenio de la MASI era imprescindible y esencial que fuese al Congreso Nacional antes de ser ratificada por el Estado de Honduras. De tal manera que solo así se pueden lograr los objetivos de fortalecimiento institucional, cumpliendo el procedimiento que manda la Constitución para la ratificación de los tratados, como lo es en cualquier país del mundo. En ese sentido, el Presidente de la República reiteró a través de esta comisión su voluntad en la mesa de poder lograr este espacio, pero no dieron los tiempos. Honduras va a seguir trabajando, va a seguir proponiendo nuevos esquemas, dejamos la puerta abierta para seguir trabajando con la misma Organización de Estados Americanos, pero al margen de ello, en los próximos días se va a presentar un plan que permita que el pueblo hondureño conozca cómo vamos a seguir combatiendo la corrupción y la impunidad. Es importante recordar que Honduras celebró a través del Presidente de la República un convenio en el segundo día de su mandato con transparencia internacional y ha dado muy buenos resultados. También hemos firmado con la iniciativa COST. Es una lucha permanente. Estamos de acuerdo que la corrupción y la impunidad son un flagelo para el pueblo hondureño, pero también es necesario reconocer que Honduras ha avanzado. Vamos a empujar reformas, vamos a empujar y a proponer reformas institucionales de ser necesario, pero no vamos a dejar de implementar en Honduras los compromisos internacionales entre los cuales están la Convención Internacional contra la Corrupción de Naciones Unidas, la Convención Interamericana contra la Corrupción, también el Compromiso de Lima y coordinar el trabajo con la MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Así que reiteramos al pueblo hondureño el compromiso firme, indeclinable, de seguir buscando los mecanismos internos y también de acompañamiento internacional para combatir la corrupción y la impunidad. Seguramente seguiremos informando más adelante cómo vamos a avanzar en esta lucha, pero que no se interprete como un paso atrás o como un paso negativo. Vamos a seguir empujando. Es un tema de tiempos que no se logró. Sin embargo, vamos a seguir trabajando, como el mismo comunicado de la Secretaría General de la OEA lo deja en su último párrafo, que vamos a seguir trabajando en los próximos días para buscar los consensos y los acuerdos que nos permitan seguir con esta importante tarea de seguir luchando por una Honduras más transparente y combatiendo la corrupción y la impunidad. Muchas gracias por su atención.